La noche Se durmió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y al mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar también Tu boca Sensual, peligrosa Tus manos La luz Un corazón Tu aliento Va a dar fuego lento Me quema mis ansias En mi corazón Taranura Pura Que sin presa Pura Caricias Caricias Muy despacio La vida Lo ha dictado Así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no me pidas Que no te odio Que no te odio así Que no te odio así Que no te odio así 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 Que no te odio así Que no te odio así Gracias por ver el video.